El canal de Panamá tiene nuevas dimensiones y Samsung Panamá, que tiene mucho que ver con Samsung Venezuela y con las distintas empresas Samsung de Iberoamérica, también tiene mucho que ver porque ha ensanchado su visión en respecto a lo que es la realidad virtual. ¿Puede indicarnos, por favor, qué significa para ustedes esta apertura de Samsung CLX y la nueva visión de Samsung de lo que es la realidad virtual? Bueno, nosotros aquí estamos definitivamente comprometidos a través de CLX con el pueblo venezolano para brindarles tecnología a todos los usuarios de Venezuela y nuestro propósito es unirlos a través de la tecnología móvil para que tengan un rato más ameno. Y bueno, en cuanto a la parte de la realidad virtual, con nuestros partners Oculus, hemos sacado el producto de realidad virtual que es el Samsung Gear VR y la idea de esto es traerle una experiencia virtual al usuario a través del smartphone, por ejemplo, con el nuevo lanzamiento del S7 para poder brindarle a los usuarios de Samsung lo que es la realidad virtual. ¿Qué es lo que es la realidad virtual? La realidad virtual es, la forma más fácil de explicarlo es, digamos, si uno está viendo un juego de fútbol y lo está viendo en una televisión normal, es como si lo estuvieras viendo a través de las gradas y cuando tienes el VR puesto, el Samsung Gear VR, es como si estuvieras metido en el partido, es como si fueras parte del juego. Y bueno, le invito a todos a que se den la experiencia de utilizar el Samsung Gear VR para que puedan, por su propia cuenta, decidir qué tan buena es la experiencia, ¿no? Claro, porque ahora tenemos juegos, ahora tenemos una experiencia de mayor envergadura y no en balde. Fue Samsung que en el Mobile World Congress obtuvo la visita de Mark Zuckerman, presidente de Facebook y dueño de Oculus, para precisamente dar un respaldo a Samsung y decir que Samsung es la empresa más innovadora en telefonía móvil, entre otros aspectos. Así es, así es. Como bien lo puede haber dicho, tenemos el respaldo de nuestro partner que es Oculus. Y con Samsung y Oculus estamos llevando el producto del VR, utilizando los smartphones Samsung para llevar la experiencia VR a los usuarios, ¿no? Como bien lo dijiste, videojuegos, películas, todo tipo de contenido visual puede ser transformado en una realidad virtual. Así que... Hay dos modelos recientes, además del modelo de oro rosado que ha salido para la serie Samsung Galaxy S7. Me refiero al de Batman en la serie Dios, el combate de los dioses, que fue por cierto, ya cumple dos años en este momento ha sido lanzada. Hay un modelo especial de Samsung con los gafas VR, pero recientemente con los Juegos Olímpicos. Ustedes también lanzaron el modelo de los Juegos Olímpicos y los siete anillos olímpicos para Brasil en este momento. Esto es por qué. ¿Qué significan los Juegos Olímpicos para Samsung? Bueno, Samsung es patrocinador de los Juegos Olímpicos oficiales. Y bueno, obviamente pensamos que es... son los Juegos Olímpicos. Es el juego olímpico que une a todo el mundo y al igual que los Juegos Olímpicos, nosotros tratamos de unir a todo el mundo a través de la tecnología móvil. Así que definitivamente que en cuanto a lo que hablaste del nuevo color, que es el Pink Gold, lo tenemos en el S7, en el S7 Flat y también la serie Haas. Así que es un color bien innovador, bien fresh, bien nuevo. Y bueno, es algo que le estamos apostando y cada quien con su color, como quien dice, ¿no? Así que... Bueno, este no va a ser la primera vez que tendremos a Juan Pablo con nosotros. A nombre de Hugo José, Antonio Romero, todo el equipo de Concafé, le damos la bienvenida a Venezuela. Él es de Samsung, Panamá, que tiene mucho que ver con toda Iberoamérica y sobre todo con Samsung, Venezuela. Y estaremos desarrollando programas precisamente para dar a conocer píldoras de tecnología, para que usted sepa por qué Samsung es la número uno en telefonía móvil celular. Gracias, muy amable, te lo agradezco. Y bueno, de nuevo, los invito a que prueben todos los productos y soluciones que Samsung les puede ofrecer, tecnología móvil y todo lo demás. Así que los invito a que prueben las nuevas soluciones y productos de Samsung.